Están como de Pallela 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 Arturo va a tirar un tiro Vamos a la base Otro amigo Pallela Pégale la mano Ahí está Deja que paga el tron Y dos Y dos Como pueden ver Este tiro bien Despectáculo Otro, otro tiro Dale la nueva Que le tire la deima Y ahí es palomero Y ahí es palomero Y ahí es palomero Como pueden ver Le está tirando aquí a un panal y ahí es palomero A luz Y ahí es palomero Deja que no es si Que le hagan Y ahí es palomero Y ahí es palomero Y ahí es palomero Elante ¡Gracias!